¡Suscríbete al canal! Espero que estén muy bien, muchas gracias por acompañarme en otro video en este canal Y seguramente habrás visto muchos videos en TikTok o en Instagram Donde hacen esto de pintar en Procreate sin ver los colores Es decir, lo primero que voy a hacer es establecer una paleta de color Voy a poner tal vez este Voy a hacerlo en una capa por encima para no regarla Voy a poner este Y luego voy a poner este Ahorita te voy a enseñar cómo se hace esto Voy a poner este Hoy ha sido un día muy ruidoso Espero que todos esos ruidos se quiten con la edición de este video Ha habido danzantes para los que no son de México O no conocen ese tipo de tradiciones de México Generalmente por acá por las fechas de diciembre El 12 de diciembre es el Día de la Virgen Y todavía hace mucho tiempo Que no se veía una cosa de estas Pero hace mucho tiempo mucha gente se reunía para hacerle una danza a la Virgen Y ponían su imagen de la Virgen afuera de las casas Y traían danzantes Como tipo de danzantes tipo Mechicas Una cosa así rara Y han estado danse y danse Y les digo hace mucho que no se veía Hoy se vio Y como que se fueron danzando desde no sé dónde Hasta una iglesia que está aquí cerca Todavía los escucho a la distancia Y luego un mono con su moto Que como pone gorro Y el señor de los camotes Que los camotes son las patatas dulces O las batatas que les dicen Pero aquí se cocinan como postre Se hornean y se les pone lechera o cajeta Dulce de leche y eso Y este sabe muy rico Pero a esos señores de los carritos de camotes Hijo le hacen mucho ruido Y pues bueno Yo creo que esa va a ser mi paleta Y lo que voy a hacer ahora Es irme a ajustes Y me voy a ir a donde dice licuar Y luego me voy a ir a donde dice retorcer A la izquierda Y voy a pasar mi lápiz Sobre la pantalla Para hacer esto Ok Y déjenme moverla un poquito más para acá Ahí está Ok Ya tenemos ahí nuestra paleta de color Que es lo que queremos Tener colores más Más oscuros Más claros Y todo eso Entonces ahora Para que ustedes puedan pintar En Procreate Sin ver los colores Se tienen que salir de Procreate Y venirse al menú de configuración Aquí en configuración Vamos a buscar esta cosa Que se llama accesibilidad Y de accesibilidad Nos vamos a ir al tercer menú De la derecha Que dice pantalla Y tamaño de texto Le vamos a dar ahí Nos vamos a ir hasta abajo Y vamos a dar donde dice Filtros de colores Yo lo tengo como que no Bueno pues le vamos a dar que sí Y ahí Lo vamos a activar Y ahí ya lo tenemos En escala de grises Lo que está pasando Es que todo el iPad Se puso en escala de grises Pero eso no quiere decir Que estemos trabajando con grises Realmente es nada más Un filtro de color Ok Realmente debajo De este filtro de color Están nuestros colores Y lo que voy a hacer Pues es empezar a colorear A Wednesday Addams Y vamos a ver Cómo nos queda Nunca he hecho esto Así es que Ténganme paciencia Yo creo que esta parte del video Se las voy a poner En Speed Painting Y entonces Ahorita regreso con ustedes Sale y vale nueva Fina Mom Amos Adi Adi Amos Adi Bueno gente pues Así me quedo La verdad no le metí como que mucho tiempo Creo que le empecé a las 5 Y son las 5.49 O sea Como es un ejercicio de valores Es decir de que tan oscuro De que tan claro pones Un tono Y de aferrarte a tu paleta De colores y yo realmente no hice nada Aparte de esto Más que meter una capa en overlay En superposición ya saben Con blanco puro y negro puro Que de hecho ahora no lo utilicé con negro Lo utilicé por ahí con un gris No llegué hasta la esquina del negro Y así me quedo Creo que no quedo tan mal O sea en cuestión de valores Como un sketch Digamos para una pintura Me gusta Y vamos a ver Vamos a ver como Como nos quedó a colores Entonces para esto Me voy a regresar A la configuración Y me voy a ir nuevamente A donde decía Donde decía Ya se me perdió Es que cuando está En blanco y negro No encuentro nada Ok aquí Accesibilidad Pantalla y tamaño de texto Filtros de colores Y quitamos el filtro Ya está otra vez a color Ahora si vamos a ver Que sorpresa nos llevamos Y Vamos a abrirlo Crucemos los dedos Ojalá que haya quedado Medianamente bonito En cuestión de valores Se veía bien A ver como nos quedó Ay Nunca he hecho esto Es la primera vez Que hago esto Así Si he hecho a blanco y negro A escala de grises Pero no me preocupa Por después revelar El 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 trabajo con color Porque pues no hay colores A escala de grises Pero aquí si hay color Entonces Ya Lo alargué mucho Vamos a ver Una Dos Tres No se ve mal Déjame hacer una cosa Déjame fusionar Estas capas Y Déjame ocultar Esta Voy a voltear Mi lienzo Y Voy a Rotar esto Ah Claro que hay que ponerle También El sketch Que había hecho Ahora si Voy a rotarlo Y vamos a acomodarlo Aquí Y Vamos Vamos a ponerle Un fondo No Que les parece Algo Así como Como esto Pero no tan oscuro Uy dios Que fue eso Oh Como que algo Está haciendo falso contacto Por aquí Y A ver Vamos a ponerle Un fondo No se si ustedes Están oyendo Estos soniditos Pero yo puse La La confirmación Auditiva Del Del Procreate Ok Tono Saturación Y Brillo No se si Poquito Más Oscuro Ah Es cuando Toco Los Deslizadores Cuando se Hace Ese Sonido Oh Que Loco Suena 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 Raro Super Super Raro Y a lo mejor Le damos Unos Manchones Con Un color Más Oscuro Como por Acá Pues fíjate Que me gustó Y Les quería enseñar Otra cosa Antes de que se acabe Este video Cómo hacer paletas De colores Personalizadas Mucha gente Se lo pregunta Y todavía no lo sabe Hay muchos que ya lo saben Pero hay muchos que no Y les voy a enseñar Es Súper fácil Me voy a ir a Déjenme ver Me voy a ir a Pinterest Ok Y voy a buscar Alguna foto Que se me haga Bonita Que se me haga Que tiene así Como que bonitos Colores Ahí cuando quieras Abrir No tengo No tengo Prisa Que puede ser Mira Yo ando buscando A veces Colores como estos Y Lo que voy a hacer Es Deslizar De abajo Hacia arriba Desde el marco Del iPad Así Y voy a tocar En el Pinterest Y lo voy a llevar Hacia acá Hacia un ladito Y ahí lo voy a soltar Y me voy a ir A las opciones De color Me voy a ir A las paletas Y le voy a dar Arriba Donde dice Más Y crear Nueva paleta Y lo que voy a hacer Es poner Mi dedo Sobre la foto De Pinterest Y voy a Arrastrar Voy a presionar Y voy a arrastrar Hacia esa paleta Pongo aquí Mi dedote Dije Pongo Mi dedote No se deja Bueno Ni se preocupen Eliminar Voy a Descargarla Para que se la quite Para que se la quite No dejarme La voy a descargar Ya la descargué Me voy a regresar A Procreate Me voy a venir A las paletas Crear Nueva Desde Fotos Selecciono Esta Y ahí ya tengo Mi paleta nueva Y si se fijan Son los colores Que yo tenía En esa foto Puros colores Tierra Puros colores Fríos Para las sombras Uno que otro Cálido Amarillitos Como amarillo Nápoles Este Siena tostada Y eso Para las Luces cálidas Y así es como Ustedes pueden hacer Sus paletas Creo que el truco Del dedo Si puede funcionar Con Algún explorador De internet Este Déjenme ver Y bájenme Voy a Google Y vamos a buscar Imágenes Paisajes Paisajes Ahí está Y es lo mejor Mira este De aquí Está bonito Voy a volver A sacar Al Procreate Y déjenme Ver Ok A ver Por alguna Extraña Razón Que desconozco A ver Ahora sí Aquí están Las paletas Vamos a darle Aquí al más Crear una nueva Paleta Y Arrastramos Soltamos Ahí donde Nos aparece El más Y No ha pasado Nada A ver Otra vez Tiene que salir Agarro aquí Me la llevo Acá Pues no No me sale Por alguna cosa No me sale Que oso Pero bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les sirva Si se preguntaban Cómo demonios Dibujar en Procreate Sin ver los colores Ya saben dónde Encontrarlo Ya saben cómo hacerlo Espero que lo hagan Si lo hacen Etiquetenme Allí en Instagram Arroba Pablo Ramos Art Y yo los dejo Los dejo con un abrazo A ganarte Porque ustedes son arte Y Los veo en el siguiente Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video